bueno hola a todos pequeños manatíes espero que se encuentre muy bien y bueno batgirl y supergirl van a reemplazar a batman y superman el dsu es un clásico gender swap o sea está bueno porque digo no tenemos superman pero si vamos a tener una supergirl de un sueño de un mundo alterno como es esta supergirl y vamos a tener a batgirl vamos a tener a batgirl que en el 2019 tuvieron que reinventar la hoy la cagaron y se canceló este de hecho la serie batgirl terminal número 50 yo se las traje en donde parkers decide dedicarse a la política porque puede ayudar a más gente pero bien bien fantástico maravilloso estamos bárbaros no obviamente todo con un ray swap como como es necesario 2021 y 2022 el año en que hicimos todos los cambios audios y por ver el tema es que esto aparentemente se basa en una primicia de tomatazos no sé si es una un sondeo a ver la gente que digamos que les parece pero no sé es warner dice a través de redes sociales se está mejorando información se está manejando información impactante sobre lo que podría estar esperando los fans de esta saga y tal vez algunos no queden del todo satisfechos de acuerdo con los rumores batman y superman quedarían eliminados del canon de de flash siendo reemplazados por batgirl y supergirl será posible que warner se atreva a dar semejante paso riesgos ojalá a ver cómo les sale a mí ya me perdió warner para cualquier cosa de ese básicamente no espero nada nada sé que gente que espera batman de patison yo no espero nada ya de warner menos cuando dijeron de que el batman de quito o al menos lo que se rumora y es muy probable están pensando en que solamente aparezca para darle lugar a esta nueva batgirl todos sabemos que las cosas siempre han sido inestables para los héroes del universo extendido de ese no en realidad para los héroes no la compañía es inestable en su afán por ser competencia real para amar el estudio los dirigentes de warner brothers tomaron decisiones erráticas y apresuraron la marcha con todas las producciones olvidándose de crear una saga con cuidado y detalles tomándose el tiempo de explorar a sus personajes y presentarlos ante el mundo como las nuevas caras de ese la prisa del estudio se tradujo en cintas que no permitieron conectar con todos los héroes y con la liga de la justicia 41 por ciento que se transformó en un completo fracaso debido a motivos de fuerza mayor obviamente no vas a explicar de que esta liga de la justicia de la de joss widow y mucho menos hablar de todos los proyectos que dio luz verde que ahora parece que quedaron en la nada puede hablarse de los superman de color que habían como dos proyectos que michael b jordan que el otro de jj abram si ya están en el limbo no se sabe si va a salir o no todas estas cosas a mí lo que más me tiene caliente de warner lo hizo con schneider o sea daba luz verde a 400 proyectos y después en realidad concretaba tres y está haciendo exactamente lo mismo porque esto es año 2016 en donde warner empezó a dar luz verde a unos 500 proyectos que decía para mirar que bueno y eran proyectos en esa época que uno esperaba y ahora está dando luz verde a cosas tan peregrinas pero tan peregrinas ya con esto de de naomi que les traje yo pensaba pero quien conoce a naomi a quien le interesa algo en naomi pero claro la idea ahora con esto es hacer una trinidad con bad girl super girl y wonder woman supongo y shazam capaz es atroz lo de warner es buscar la manera de fundirte de la manera más rápida espero que lo hagas sinceramente pero está bien pero warner podría estar buscando dejar todo atrás viendo por un mañana completamente diferente muy lejano lo de sac schneider quería para sus personajes cosa que en realidad fue muy lejano en todo sentido porque palman vs superman fue la visión del estudio después salió la versión ultimate que que se vendió bastante bien de hecho estaba en los primeros puestos de dvd vendidos las ediciones de coleccionista muy bueno que tuvieron muy buenas críticas por parte de los consumidores y que le redituó un montón de dinero pero bueno eso no lo mencionamos porque no interesa de acuerdo con populares influencers de las redes sociales como grace randolph o my time to shine hello este último seguido por el famoso daniel richman warner utilizará el argumento de flash para eliminar el deseo a batman y a superman que eso está bueno prefiero que los eliminen y no que los desgracien que los desgracien colocando las sillas más altas a bad girl y super girl e incluso a jazam a continuación te presentamos algunos tweets contundentes dice normalmente no titeo sobre cosas de dc pero tengo un amigo que ha visto de flash y la cinta borrará todas las películas de schneider ha hecho man of steel batman versus superman y justice league nunca sucedieron borradas de la continuidad affleck y cavil sean y parece bien realmente parece bien o sea yo a esta altura así como están vendiendo el de cw espero que venda warner ya no me importa que lo compre super girl ahora es la principal sub de la tierra quitones batman y batgirl se convertirá en el nuevo batman después de su película o sea van a ser para el que no entienda esto van a ser como el de acá 3 que era batwoman yo supongo no o sea la ruin no me acuerdo ahora el nombre de la chica se transforma en la nueva batwoman y es y por eso es que vemos esta batwoman en lo que es de golden child por ejemplo no es como la nueva batman femenina este bueno van a ser algo así la película termina con flash super girl y jazam formando una nueva liga de la justicia está bien está bien allá sam lo puedes hacer trans de última podría andar como le dije en la actualización hashtag de flash a aparición final de batfleck imágenes antiguas de cable utilizadas en televisión se forma la nueva liga de la justicia super girl es el nuevo superman quito que trabaja con black canary elige a batgirl como el nuevo batman este es el nuevo dc tengamos la mente abierta y demos una oportunidad justa las cosas de quito black canary y batgirl obviamente ocurren en su película para aclarar yo no le voy a dar oportunidad nada grace primero porque eso como un panqueque estuviste rompiendo los huevos cuando te daban la exclusiva del snyder cat y que había que seguir la visión del snyder verse y ahora me decide que hay que seguir esto que es el mismo problema que tuvo dc con las películas de snyder querer apurar todo ahora me vas a meter a black canary que es la misma actriz que no funcionó para nada en en su película junto con las otras aves de presa vas a meter una batgirl que le cambiaste de raza y dios sabrá qué mierda más vas a ponerle porque visto lo último que leí de batgirl realmente el personaje si vos me la metes como sidekick capaz que la compro pero realmente visto los últimos cómics como la han manejado y la gente de las películas las manejan peor todavía no 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 gracias y todavía que michael keaton se va y va a dejar a batgirl y a black canary a cargo y no me interesa realmente la nueva supergirl no me interesa porque primero no es la supergirl tradicional y segundo es el el sueño o delirio del superman de injustice de cómo habría sido su hija de eso se trata esa supergirl así que no me rompa los huevos o sea como mucho me podría extraer la supergirl original que es otra de los cómics cringe que voy a traer supergirl being super una atrocidad que ya la vimos por discorde y mi idea es traérselas eso sí es una atrocidad de super no tiene nada ese cómic es patético es lamentable entonces yo en lo personal y lo estoy hablando personalmente no le voy a dar una oportunidad esto porque ya me he leído mucha mierda de estos personajes está bien muchísima mierda ya veo para dónde va esto está bien entonces no no me interesa black canary como está escrito ahora actualmente no me interesa no me interesa patrick como está escrito actualmente no me interesa y menos me interesa una versión de un sueño de una versión alternativa superman no me interesa no te es un maldito superman en este dsu las opciones el superman del universo alterno de no sé qué andate a cagar ya que no me interesa si estás sondeando warner no me acerco ni con un palo pero aún así tampoco te pido de que vuelvas a traer a snyder tampoco te lo pido porque creo que snyder tampoco se lo merece tampoco te pido que traigas a henry cavill porque realmente no sé por qué henry cavill no los manda a la mierda directamente sé que negocios son negocios pero ya a esta altura es coña esto los comentarios a los tweets previos están completamente vídeos con algunos aplaudiendo la decisión de warner al eliminar los rostros viejos y traer nuevos mientras que otros se sienten completamente indignados por no cerrar las historias de los principales miembros de la liga de la justicia como se que es otro nuevo reboot tuviste un fracaso y vas a hacer un reboot ahora tú a ver es que yo no sé si queda claro el fracaso del deseo fue la metida de manos de warner warner tomó todas las malas decisiones con el snyder cat podría haber hecho un montón de dinero a todo nivel el snyder cat está armado como si fuese cuatro capítulos de una serie porque o cinco en realidad porque básicamente iba a ser una serie después dijeron no vamos a hacer una película por eso está dividido así está bien le había dejado planteado todo para poder seguir el universo y no tener ganas rompiendo las pelotas es la única película de y podríamos agregar man of steel pero man of steel siguió la dirección del estudio o sea para los que se quejan de que el superman de cavill era muy oscuro con snyder era porque lo que quería warner era la versión de batman de nolan por eso no la de productor en superman con el mismo tono tono oscuro eso era lo que quería la compañía eso fue lo que pidió con batman v superman fue el estudio el que pidió batman le dijeron queremos presentar a batman y a la mujer maravilla y por eso se agregó doomsday y se agregaron todas las cosas o sea snyder hizo lo que pudo de acuerdo a lo que pedía el estudio no ni más ni menos entonces ahora están haciendo lo mismo vamos a presentar todo este grupo de gente random que no hemos presentado y los vamos a transformar la nueva liga de la justicia con los personajes más x que podemos llegar a tener ya que me diga que no es súper un personaje x el sueño de superman de un superman alternativo todavía este no sé qué decirles sinceramente porque creo que no salió ningún otro cómic al menos yo no la vi entonces todo bien que vos quieras agarrar un personaje no explotado y que quieras hacer lo que quieras para eso necesitas desarrollo y warner no quiere desarrollo quiere tener ya un mcu pero en dc esto va a salir mal entonces no voy a invertir ni tiempo ni dinero en otra cagada de directivos que están sordos y ciegos en mi caso me parece una falta de respeto total esto la peor falta de respeto de de warner hasta la fecha y ha tenido varias acaso acá dice que lo cierto es que muchos fans quieren ver de regreso a cable como superman por lo que la decisión de eliminarlo seguramente hará enfurecer una buena parte del fandom un gran superman completamente desperdiciado por el estudio pero bueno este haber más basura yo realmente no le tengo fe a warner warner va a seguir metiendo la pata no importa hay un rumor de que en teoría será que se le habría ofrecido un contrato a henry cavill para hacer de superman no sé habrá que esperar pero realmente estoy cansado de ser manejando más la marca y planeando después rebotearlo para ser más cagadas y peores no tengo hype por nada nada de esto y si ustedes leyeron alguno de los cómics sobre todo debatir porque digo esta versión no tiene cómics hasta donde se si ustedes saben comenten membro hasta donde se no tiene pero en el caso de bad girl es atroz lo que hicieron con este personaje mucho twitter mucho celular mucha política y poca acción yo a ese tren no me subo pero ustedes comenten men si pueden encontrarle algo bueno a todo esto deje todo en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto